Hola que tal amigos de Tudor Personal, sean bienvenidos a este su canal y en esta ocasión les voy a traer el revisado o el análisis, primeras impresiones de lo que fue el Galaxy S6 y bueno, comenzamos y bueno vamos a empezar personalmente yo ya he visto lo que es el Galaxy S6 me agradó bastante, yo creo que es un impulso o un paso más en lo que es la carrera de Samsung bien, lo hizo muy bien en cuanto a varios aspectos, vamos a empezar con el diseño en el diseño pues tenemos muchas variantes a lo que teníamos o estábamos acostumbrados en lo que es Samsung que ahora va a tener lo que son los bordes metálicos donde podremos encontrar la botonera y ahora vamos a encontrar la SIM puesto que es el terminal, ahora es unibody y no se va a poder retirar la batería por lo tanto la tarjeta SIM se va a colocar con una laminita de uno de los costados también tenemos la parte de abajo, en la parte de abajo vamos a tener el conector a carga y bueno pues también lo que es la salida a la bocina como podrán ustedes observar tenemos lo que son las botoneras, el jack 3.5 para audífonos el que es pues universal tenemos también la parte de atrás lo que es cristal y esto es algo impresionante bueno, en cuanto al diseño creo que es como una fusión entre un iPhone por lo de los costados o lo de los bordes por aluminio y de atrás como un Xperia porque es de cristal o bueno, yendo más para atrás también vamos a lo que es un Nexus 4 que terminará de cristal y se me hace bastante bonito, ese cristal viene con Gorilla Glass 4 lo que lo hará bastante resistente entonces no con una caída pues va a destruirse si eso a ustedes les preocupa pues vayanlo quitando, vayanlo borrando puesto que incluso terminales hay Gorilla Glass 3 y este va a tener un mejor Gorilla Glass entonces va a ser más resistente que algunas pantallas ustedes no se van a preocupar por lo pues delicado que pueda ser el dispositivo entonces se me hace bastante bonito va a venir en varios colores que son el blanco, el negro, el oro y el azul viene bastante delgado entonces lo que hizo Samsung fue pues quitar algunos componentes jugárselo un poquito con la batería y pues tratar de hacer más autonomía con lo que es su procesador o el procesador que están colocando y con esto a que me refiero pues claro que me refiero a lo que es el grosor puesto que los de Samsung han aprovechado eso y van a dejar pues el grosor de 6,8 milímetros que es muy muy poco y bueno tiene un peso de tan solo 138 gramos pues es algo un poco más ligero como les dije pues apostaron un poco por las dimensiones el ser un poco más pues portable a la mano de los usuarios y bueno por último tenemos las dimensiones que son 173.4 por 70.5 milímetros en lo que es altura y anchura vamos a pasar un poquito a lo que es la pantalla la pantalla es una pantalla increíble creo que me atrevo a decir que si no es de las mejores la mejor incluso superando la del Note 4 que fue muy favorecida es una pantalla 2K de 5,1 pulgadas de 2,560 por 1,440 pixeles que es increíble y debido a la reducción del tamaño de las pantallas pues esto nos deja con una densidad de pixeles de 577 pixeles por pulgada algo impresionante que hace algunos años no nos podríamos imaginar también se le han mejorado los brillos, los contrastes y los colores la nitidez con la que se puede ver y la adaptabilidad que nuestro dispositivo puede tener dependiendo de las imágenes entonces ha aumentado la luminosidad a 600 nits lo que hará un poco más luminosa la pantalla esto favorecerá mucho a lo que es el dispositivo y a la visibilidad que se podrá tener cuando lo tenemos o estamos usándolo a medida que vayamos en la calle o en el sol entonces un mayor brillo para mi es un mejor beneficio al final de cuentas vamos rápidamente a lo que es el hardware que Samsung pues tira la casa por la ventana con este dispositivo y este pequeño bichejo este gadget tiene un procesador increíble que es un Exynos 7420 con 8 núcleos a 64 bits ahora si le atinaron con 4 núcleos a 2.1 GHz y otros 4 a 1.5 GHz este dispositivo va a contar con 3 GB de RAM que es una memoria RAM DDR4 ¡BOOM! mejorada y pues muchísimo mejor para poder hacer los procesos mucho más rápidos y ágiles al momento de trabajar y bueno al ser unibody lamentablemente vamos a perder lo que es la tarjeta externa que nos podíamos colocar y pues almacenar algunas fotitos unos videos música pero ahora ya no podremos hacerlo sin embargo va a contar con una memoria interna que es bastante más rápida que es una memoria interna UFS 2.0 lo que lo va a hacer más ágil al momento de hacer los procesos teniendo capacidades desde los 32 hasta los 128 GB de almacenamiento para tu dispositivo y poder poner todas tus series ¿cómo la ves? por último en hardware en la parte de atrás nos vamos a basar que tiene una batería de 2550 mAh que si ha bajado si ha bajado porque Samsung apostó porque su procesador va a tener un aprovechamiento y una autonomía más óptima entonces se supone que dijeron que tenía aparte de carga rápida en 10 minutos podríamos tener hasta 4 horas de autonomía en nuestro dispositivo usted lo oyó bien vamos a pasar al software y en el software tiene lo último de lo último tiene la cream de la cream donde tenemos Android 5.0 Lollipop disponible para nuestro dispositivo con un touch switch que ha mejorado bastante en las últimas versiones quitando bloatware entonces quita bastante espacio para hacerlo un poco más fluido más ágil más suave con unas transiciones pues mucho más rápida que van a mejorar la experiencia de usuario y por qué no un mejor rendimiento conexiones no me canso de decir las conexiones tenemos 4G tenemos NFC tenemos Bluetooth 4.0 carga inalámbrica carga rápida carga tu muebles te hace la mudanza y muchas otras conexiones que pues quedan al nivel de este dispositivo en la cámara que es uno de los puntos fuertes de Samsung en los que él nunca flaquea tenemos una cámara 16 millones de píxeles traducido a 16 megapíxeles con una apertura de 1.9 que es bastante amplia lo que nos podrá hacer unas fotografías pues un poquito más panorámicas con mayor luminosidad y una profundidad de campo o un blur el efecto de blur que estaría muchísimo mejor y bueno tenemos un estabilizador óptico obviamente y una captura o una obturación de 0.7 segundos que es bastante rápida para hacer un multidisparo bastante consecutivo la cámara graba a 2K 4K cámara lenta cámara rápida movimiento suave donde hace más frames por segundo y pues en la cámara frontal para hacerte una selfie pues tenemos una cámara de 5.0 megapíxeles que también grabaría a 1080K y tiene más luminosidad entonces también en lo que son las cámaras no fallaría como acostumbra bueno chicos tenemos la disponibilidad se supone que este dispositivo va a estar a partir o disponible a partir del 10 de abril con precios pues bastante caros como se supone que lleguen los dispositivos tope gama y bueno creo que el más barato es de los 699 euros que traducido en dólares son como 785 dólares más o menos eso es el dispositivo de 32 gigabytes que el más caro es de 899 euros ya ustedes harán cuentas si quieren el dispositivo de 128 gigabytes personalmente con que me quedo es un dispositivo que ha avanzado muchísimo en diseño pasar de un plástico que realmente a casi nadie le gustaba a un metal con un cristal y un diseño y una pantalla increíble es un punto a favor de lo que es Samsung punto en contra un poco la batería lo que es el unibody que no se puede sacar la batería que es a lo que nos acostumbraba Samsung y otra de las cuestiones es que no se podía poner una tarjeta SD entonces pues simplemente creo que son los puntos en los que flaquea Samsung el precio quizás pero ustedes tranquilos que bajará progresivamente conforme vaya pasando el tiempo y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado que si les gustó me dejen una manita arriba que se suscriban al canal aquí abajo si ustedes no lo han hecho para recibir más contenido agradecimientos especiales a AndroidTube que me hizo el favor de hacer algunas tomas para poder yo pues ponerles este video muchas gracias hermano cualquier cosa que ocupes ya sabes aquí me tienes y bueno chicos pasense por su canal se los voy a dejar aquí bajito y bueno fue un placer hacer un video para ustedes síganme como todo Android Personal y en Twitter como arroba Android Personal fue un placer hacer un video para ustedes chicos y nos vemos en la próxima y